Lo que hacemos aquí es ir de vuelta Red Bull Batalla de los Gallos llegó por primera ocasión en San Luis Potosí Fueron 60 potosinos los que buscaban representar a San Luis Potosí en la semifinal de esta competencia que se llevará a cabo en la ciudad de Guadalajara Esta competencia anual de freestyle recorre todos los países de habla hispana en busca del mejor exponente del género Y fue en el Instituto Fotosino de la Juventud en el que decenas de jóvenes se dieron cita para ser parte del evento y convivir con los maestros de la rima Quienes fueron los invitados especiales